Aquí tenemos en pantalla a Mari Carmen Ortega, la hermana de José Ortega Cano y cuñada de Ana María Aldón. Se trata de la única cuñada, por el momento, que apoya a la de Sanlúcar, a Ana María, tal y como ella dijo en una entrevista hace unos cuantos días, en unas cuantas semanas, a la revista Lecturas. También la podemos ver aquí, como la está apoyando en la presentación de los gazpachos de los que Ana María Aldón es imagen. La relación entre Aniceto, Ana María, Mari Carmen y José Ortega Cano es mejor que nunca y lo están demostrando a cada foto y flash y presentación que hacen. No es así con la otra hermana del diestro, con Concha Ortega. Ana María está intentando buscar si realmente ella sigue siendo ese topo del que supo que existía en su familia para filtrar información a los medios, o por el contrario, hay otro miembro de la familia que ha soltado de la lengua y ha malmetido contra Ana María Aldón, porque hay que recordar que la empresaria y también diseñadora de modas tuvo que vivir una de las tardes más horribles en Viva la Vida, cuando Diego Arravar le hizo una de las preguntas más duras que hemos visto en televisión, que si había ejercido la prostitución o no, una pregunta que obviamente hizo que entrara en un ataque de ansiedad Ana María. El caso es que ella también se refugia en la familia, además de la suya, en la de su marido y ahí tenemos la prueba fehaciente de que Mari Carmen y Ana María sí que se llevan bien, no como se lleva tan bien con Concha Ortega. Veremos a ver si la otra hermana de Ortega Cano le va a levantar algo de envidia esta imagen y va a intentar acercarse con la de Sanlúcar o no.